Pasamos al resumen de Espuma Genereña y Escazuseña, aquí en 14 Deportivo. Es el partido que se significó a las 3 de la tarde de ayer domingo en el Estadio Municipal. Este es Roger Fallas, el remate de Roger, la prota se le da ahí al ángulo inferior de mano derecha del portero Carrillo del cuadro de Escazuseña. Muchas gracias a don Mario Cordero por estas imágenes de estos dos primeros goles del cuadro de Espuma Genereña. Tuvimos unas fallas técnicas, pero ya gracias a don Mario por habernos colaborado con estas imágenes de los goles. Ahí está un remate que saca el arequero Josep Delgado del equipo de Escazuseña. Y este es Luis, el chicharrón González. Así, con esa calidad, la jugada es un ABC del fútbol. Ahí está como recepción a Luis, entrando al área, pum, pero estaba al fondo, golazo del cuadro de Escazuseña. Ahí las cosas van muy bien para Pumas, ganando dos goles por cero y la afición se metía con el equipo. Así concluiría la primera parte, dos por cero, a favor del cuadro local de Espuma Genereña. Pero, señores y señores, los partidos tienen y cuentan y son de dos tiempos, los cuales hay que jugarlos. Y comenzaría la segunda parte, en breve, y tenemos como van saliendo los árbitros, que al final fueron protagonistas. Ya les vamos a hablar un poquito de eso. Ahí vendría el tercer gol del cuadro de Espuma Genereña, la pelota que queda suelta, el remate. Y la pelota al fondo, César Van Gómez, pequeño Van Gómez. Es un merodeador del área, ahí está, Gómez Andí, la empalma con la izquierda, con tres dedos, como diríamos, y la pelota al fondo para poner tres por cero. Pumas estaba pasando a la siguiente fase del torneo semifinal, en la celebración del público. Mucha gente en el sector norte, pero, les decía, hay polémica en el arbitraje. Ahorita vamos a ver de lo que les estoy hablando. Ahí otra oportunidad del cuadro de Espuma Genereña. Hay una mano, el árbitro atento a la jugada. Ahí estaba viendo Don Dani Lobo, que fue el árbitro central de ese partido. El arquero que saca lejos, largo, la jugada que viene. ¡Oh! Y se produce la falta de penalín asistente. Vamos a ver así con cámara lenta. Es que nos quedó un poco corta la imagen. Pero, ahí está. El jugador de Escazuseña, que es el de blanco, choca con Salas, que es el que lo marca. Y se pita penal. Sí, pita penal. Y el cángel, el truco que viene bien, Cristian Vadilla cobrando, para poner tres por uno. Pero todavía ahí, todavía ahí, Espumas estaba pasando la siguiente fase. Ningún marcador inferior a dos goles a favor de Pumas lo dejaba afuera. Ahí al Van Gómez anotaba, pero estaba en posición prevista y ganaba la tarjeta amarilla. ¡Ojo! A la jugada. Tiro de esquina, descuido de los defensores de las Pumas Generales. Parece Esteban Caldo cabeceando. Cuando narrábamos para la radio, me daba la impresión de que Caldo se ayudaba con la mano, pero no la vimos bien. Lo que sí pasó fue que la jugada, antes de eso, era saque de fuerte, no tiro de esquina. Dentro de todos los errores que tuvo en la segunda parte, el señor de este partido, Don Dani Lobo. Vean lo que pasó después del partido. De inmediato les presentamos aquí en 14 Deportivo. Bueno, ahí estaba concluyendo el partido. El partido terminaba, finalizaba todo en paz, tranquilo. Los señores de Esquaseña se felicitaban porque estaban pasando la siguiente fase. Y la afición comenzó muy enardecida. La afición de Azpuma Generales. Llegaba Edgar Cuca Carvajal a tranquilizar, a tratar de poner calma, pero era imposible. Los árbitros estuvieron por más de 20 minutos dentro del terreno de juego. Ahí Cuca le hablaba a la afición, le decían que el problema va a ser para Azpuma Generales. Y el problema va a ser para Azpuma Generales porque van a venir sanciones fuertes. Ahí tuvieron que salir custodiados los referís de este encuentro. Lo que dice Edgar Carvajal en 14 Deportivo luego de la eliminación del equipo de Azpuma Generales. Lo escuchamos a continuación. No, no, por supuesto. ¿Cómo no va a haber polémica con un afición de un señor de estos? O sea, es increíble. Parece que no tiene que nosotros regresemos a primera. Pita un penal, donde no hay penal. Todos lo vimos, ustedes lo vieron. Todo el mundo sabe que no fue penal. Entonces, o sea, ¿cómo no vas a complicar un partido así? Cuando tienen un partido dominado, nombran un señor de estos. Lo bueno es que hay cámaras y lo bueno es que eso da para que no lo pita un partido más el señor de estos. Porque no puede ser jamás de la vida. No puede ser jamás de la vida. ¿Cómo va a pitar un penal? Todo el mundo vimos que no fue penal. Ay, ¿tenemos que quedarnos callados? No, no podemos quedarnos callados. Ya es bueno. Los señores de la comisión que van a ver qué hacen. Un señor de estos no ni para que pite canchas abiertas, por el amor de Dios. ¿Se sienten ofendidos por la celebración? Ah, no, 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 no. Ofendido con el arbitraje. Ofendido con el arbitraje. O sea, ¿cómo nos van a robar un partido de esta forma? No puede ser jamás de la vida. Eso no puede ser. Es mucho lo que nos jugamos. Es mucho sacrificio que nosotros hacemos, ¿sí? Somos personas humildes, luchadoras, que honestamente luchamos para salir adelante. Y un señor de estos viene. Y un arbitraje de estos hecha por la borda todo el trabajo de todo un montón de meses. Pero yo no veo tantos mensajes. O sea, estamos más vivos que nunca. Y estamos en la final por un derecho que no ganamos. Y si no nos mandan un arbitraje de estos, que no tiene capacidad ni para aplicar un partido de canchas abiertas, pues entonces nosotros sé que vamos a sacar las cosas adelante. ¿Para el equipo por 22 días simplemente para dos partidos? Ah, no me importa. Me queda más tiempo para ver los rivales y me queda más tiempo para preparar el equipo. O sea, eso a mí no me preocupa. Lo que me molesta es que un señor de estos nos robe un partido como nos lo robó. Si el equipo rival nos gana por méritos propios, es excelente. Excelente. O sea, es un rival digno. Pero no puede ser por una clase de regalos de estos. Un penal que nadie lo vio tiros de esquina, que todo el mundo vimos que no fue tiros de esquina, que aquí buscó el balón. Y está tiros de esquina donde viene el gol. O sea, por el amor de Dios. No puede quedar uno callado. Edgar, pero aparte de eso, también ustedes son culpables. Porque ¿cuántos balones fallaron? Les faltó tranquilidad. Ah, sí, sí. También hay que reconocer eso, Edgar. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Tenemos opciones y no las metemos. Pero a ver, llevamos el partido 3 a 0. Nosotros lo queríamos. El partido estaba dominado. El partido cambia a partir de un penal que nunca existió, ¿verdad? Sí, sí, no existió. Pero el equipo me parece que le faltó un poquito de calma. Porque con el 3 por 0 era para llevar el partido. No tener que dejar que Escazuseña se metiera al área. Sí, pero por supuesto. Cuando te cobran un penal de esos, te expulsan un jugador. No sé por qué. No sé por qué te lo expulsan. Ya el partido se complica. Quedamos con un hombre menos. Ya es un poquito más difícil de manejar. Entonces, así es complicado. Pero vuelvo a decir, tenemos todas las posibilidades todavía intactas del anhelado regreso. Y vuelvo a repetir, si no nos mandan un señor de nuestro hospital, yo creo que el equipo tiene las condiciones para salir adelante. Bueno, don Dani Lobo fue protagonista. Y una vez más, el arbitraje protagonista en el fútbol. En este caso, en la segunda edición. Voy a contarles que el 5 y el 12 del mes de junio se estará realizando la final del torneo de clausura. Para el 19 y el 26 sería la gran final entre Aspumagenerleña y el equipo que clasifique que gane esta serie. Van a jugar Escazuseña contra Jicaral y San Carlos frente al cuadro de Palmares. De ahí saldrá, de estos cuatro, el rival que deba de enfrentar a Aspumagenerleña, reitero, el 19 y el 26 de junio próximo, donde se sabrá quién será el próximo inquilino en la primera división en nuestro país.